El miembro del buro político presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, sostuvo este jueves un fraternal intercambio con el embajador de la República Socialista de Vietnam en Cuba, Le Thang Thun, en el Capitolio Nacional. Durante el encuentro, el diplomático vietnamita realizó un donativo de equipamiento tecnológico al órgano legislativo cubano. El embajador vietnamita reiteró el especial compañerismo entre su nación y la mayor de las Antillas. Del mismo modo expresó el dolor y solidaridad de su pueblo y gobierno ante el accidente ocurrido por estos días en Matanzas. Lazo Hernández agradeció el gesto de hermandad y aseguró que el donativo vietnamita apoya el desarrollo y las principales misiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.